¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Viernes 28 de junio, 7 y 50 de la mañana. 18 grados de temperatura, 80% de humedad. Los que seguís mis redes sociales he subido un vídeo donde os he enseñado unas nuevas camisetas de atletismo. Creo que son las imitaciones de Nike de las selecciones Brasil y Estados Unidos. Y como acabáis de ver, estrenamos hoy las Atom Shark de placa de carbono. Pero hoy vamos a hacer un rodaje en recovery. Quería primero probarlas en un rodajito así. Me gusta estrenar las zapatillas, sobre todo las de competición o estas características de zapatillas, en un rodajito suave para ver un poco las sensaciones y poder luego meterle caña en una serie de calidad. Pero tengo que añadir que ahora mismo andando me va dando el collarín de la zapatilla en el talón. Me va rozando aquí, justamente debajo del huesecillo, ahí, según doy el paso, me va rozando. Vengo haciendo un trotecito y haciendo el trotecito no, porque como van más de puntillas no me lo va haciendo. Pero bueno, vamos a ver si no terminamos hoy con heridas en el tobillo. Bueno, vámonos. Ahora mismo así, pues no me... Noto que me roza, pero no es algo molesto. Entonces no sé, vamos a ver cómo acabamos el entreno, ¿vale? La zapatilla tengo que haceros una review, que la tengo grabada. Lo único que me falta es editarla, pero así, a grandes rasgos. Y según me está pareciendo a mí ahora mismo, pues me está pareciendo una amortiguación bastante cómoda, bastante acolchada, aunque al tacto, cuando tú la tocas, no te parece que es tan blandita. Pero ahora mismo, al hacer este trotecito, sí que me está gustando esa sensación de comodidad de la zapatilla. Y el único pero que yo le pondría es que pesa demasiado para ser una zapatilla de placa de carbono y una zapatilla que quiera competir con las placas de carbono del mercado. Bueno, vamos a ir viendo poco a poco, porque esto es una sensación primera y luego todo puede cambiar. Para hoy, rodaje, recovery, 5'30, 5'35, incluso 5'40 o más lento. El objetivo del entreno de hoy es simplemente acumular volumen de kilómetros y hacerlo a un ritmo suavito, porque lo que queremos es recuperar bien del entrenamiento de las series de ayer, del entrenamiento de calidad. Bueno, a ver, para un segundito, quiero leeros una pregunta que me hace Rodrigo Ferrer, 2791. ¿Cuántos años de entrenamiento te llevó correr 10 kilómetros en 40 minutos? Buena preguntita y fácil de responder, ¿eh? Está fácil. ¿Cuántos años me ha llevado correr 10 kilómetros por debajo de 40 o en 40 minutos? Guardamos esto en el cinturoncillo. Cinturoncillo, que es la hostia, cinturoncillo. Y nos vamos, venga, seguimos. A ver, el problema de esta pregunta, por decirle algún problema, es que como no he sido corredor de asfalto de continuo, que he tenido como mini temporadas o algunas temporadas, o no sé cómo llamarlo, sí, temporadas, que me ha dado por correr trail y otras por asfalto, pues te puedo contar un poco cómo es mi historia como corredor y poder sacar unas propias conclusiones. Yo empiezo a correr allá por el 2010, porque me dio una gran crisis de ansiedad grave, y bueno, me dio por... hacía deporte, hacía gimnasio y eso, pero bueno, me dio por correr, empezar a correr y tal. Y bueno, fue lo que me sacó de ese pozo. Durante tres años, 2010 hasta 2013, que el 2013, en esa época, no sabía ni a cuánto corría, ni poco más. Sabía la distancia, pero no me preocupaba de kilómetros, ritmo, ni nada. De hecho, pues no tenía ni reloj, que yo recuerde. Tendría el típico Casio con el cronómetro y suficiente. Salías a correr, te ahogabas y parabas. En 2013, quería enseñaros que llevaba tiempo que me habéis preguntado que enseñara cómo es Hay que parar otra vez. ¿Cómo es una alpaca? Cuando se recoge la siembra, luego viene otra máquina y recoge la paja. ¡Esto no lo mueves tú! No tiene kilos esto ni nada. Aquí metido. Eso es una alpaca. Me parece que va a salir volando, pero eso no lo mueves ni entre dos. Bueno, en 2013 me encuentro con que existen las carreras. No sabía de su existencia a nivel popular. Lo sabía de verlo en la tele, televisión española, así cuando echaban el atletismo y todo eso. Pero bueno, entiendes que es a nivel profesional. Y en 2013, cuando empiezo a hacer yo mis primeros pinitos del correr y mi ritmo de 10 kilómetros, pues se encuentran en los 45 minutos, 44 minutos, 46... Bueno, más bien tirando a pimiento. Al principio más bien tirando a 50. 50 minutitos. Y luego ya voy bajando a 44, 45, por ahí. Empiezo a preparar en 2014 hago una media maratón. En una hora, una hora 45, por ahí. En 2015 me enfrasco en preparar mi primer maratón, Maratón de Madrid, que lo hago en 3.45. Si alguno la corrió fue el año que diluvió a saco. Estuvo todo el invierno y toda la primavera sin llover. Y todo lo que no había llovido durante ese tiempo lo llovió ese día. Eso en 2015. Y no había hecho todavía así algún 10K rápido. Luego en 2016 preparo Maratón de Sevilla y ya ando en un 10K por los 42 minutos, por ahí. Maratón de Sevilla en 3.30. Luego durante el verano preparo ese 2016 Maratón de Málaga, que es el año que llueve y no se celebra la carrera porque se inunda la ciudad. O parte de ella, pero nunca me preocupo por hacer algún test de 10K. De ver cuál es mi ritmo de 10K, porque no me gustaba esa distancia. Prefería hacer media maratón y maratón. Ahí ya para Málaga y eso ya andaba en la hora 30 y algo, por ahí. Y luego pasamos al 2017, que es mi gran año como corredor. Que preparo la Maratón de Valencia en 2017, donde hago mi segunda mejor marca personal en 3.04. Y la media maratón en 1.24, 1.25. Sigo sin hacer ningún 10K, pero ya me imagino que por esa época rondaría ya el 40. Pero ya os digo que no me comprometo en hacer ninguna carrera, no hago ninguna, ni antes ni después de esa Maratón de Valencia. Una vez que termino Maratón de Valencia, pues me cambio al trail. Y estoy todo el 17, 18, 19, 20, 21 y a mediados de 22 haciendo trail y no haciendo nada de asfalto. Y ya los que me vienen siguiendo de hace unos años, 2022, en junio, que es mi última carrera de trail. Empiezo con el método de Luis del Águila a preparar la Maratón de Gran Canaria, donde hago 3 horas 45 en Gran Canaria. Iba para 3 horas 30 por ahí y me metí en 3 horas 45 porque me apretó bien el calor y tuve que andar bastante. Y ya cambio, una vez que hago Gran Canaria en el 2022, cambio al método Luis del Águila, no, cambio al método Jack Daniels. Y esas Navidades hago el 10K de Gran Juez en 40, 40 pelados, 40 pelados, no recuerdo bien el tiempo. Eso es 2022. Luego, en febrero, ya pasamos a febrero de 2023, hago 39, 39,50 en el 10K de Torrejón de Ardoz, que tenéis por ahí el vídeo. Eso ya 2023. 2023. Y ya estoy un poco más en serio con el método de Daniels y ya voy haciendo así más carreritas y tal. Y preparo ese invierno, preparo la Maratón de Oporto, mi mejor marca personal de Maratón, con 3 horas 0,3. Y haciendo buenas marcas en carreras ahí a mi ritmillo, ¿no? Pero ya estaba rondando ya esas buenas marcas que tengo ahora. Una vez que hago ese Maratón de Oporto, hago el 10K de Aranjuez, donde ya me meto en 37, 37 alto. A 3,46 de media el 10K. Esto este pasado Navidades, estamos en el 2024, pues estas Navidades del 2023. Y una vez que hago esa marca, me preparo la Media Maratón de San Sebastián, haciendo otras dos medias maratones, ya metiéndome en todas en 1,25, 1,24. Grandes marcas personales para mí, que han sido las tres mejores marcas personales de mi vida, las que estoy haciendo este año. Bueno, el 10K en Navidades, las tres mejores marcas personales de medio maratón. Y de nuevo en este 10K, pues otra, bueno en este caso una segunda mejor marca personal, a una media de 3,51, aunque bueno, se pueda decir que es una carrera cuesta abajo y tal. Pero también tengo que decir que como marca homologada es 39, 39 y algo, ¿vale? Pero bueno, estoy por debajo de 40, que es lo que interesa en la pregunta. Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo me ha llevado? Pues al final, yo creo que juega todo un poco, ¿no? El haber hecho deporte todos estos años, el haber corrido todos estos años, pero así preparándolo en serio, finales 2022, bueno, finales no, mediados, desde junio, que me invitan a correr el maratón de Gran Canaria, pues ahí ya me pongo un poco más en serio con el asfalto y me pico, me pico, me pico. Y con 44 años, pues bueno, estoy mejorando mis marcas personales. Y que ya cuando tenga los 45, que es en noviembre, espero seguir mejorándolas. Así que esto, la edad, bueno, aquí estamos, aquí estamos demostrando que se puede. También hay mucha gente de los seguidores míos, pues gente de mi edad y un poco más mayor, 50, 50 y tanto, 60 años, que sigue este canal y que sigue mejorando, ¿eh? O que en su día hizo tal marca y vuelva a tener los sueños de volver a estar ahí o estar cerca. Y yo qué sé, ¿y por qué no? Yo creo que la edad, oye, es que tengo 60 años y ya no puedo. Bueno, prueba, entrena con cabeza, ves haciendo poquito a poquito, poquito a poquito, y ya veremos si puedes o no puedes. Que sean tus piernas, tu ritmo, el que te diga qué edad tienes o yo qué sé cómo llamarlo, pero que la edad no sea el impedimento. Y esa es un poco ahí mi historieta de cuánto me costó un poco hacer... Bueno, pues tomándomelo, yo creo que se puede decir que tomándomelo en serio, desde el 2022, porque cuando dejé el trail, cuando dejé el trail en 10K estaría en 42, 43 minutos. Mejorar esos 2, 3 minutos en un 10K, pues me llevó prácticamente un año, año, sí, un año podemos decir, o un año y algo. Hice Gran Canaria, luego hice casi 40 en Aranjuez, 41, 40 y... 40 con 39, algo así, o poco, bueno, cerca de 41, porque fue a... la hice a 3,59 de reloj, pero homologado fue a 4,02 o 4,03. Y no fue hasta otro año que no la bajé, y ya la bajamos mucho. Bueno, miento, a otro año no, a febrero. En febrero hicimos el sub-40 pelado en Torrejón. Y... y esa es Navidad del 2023 ya, el 37... 37 alto que hice en Aranjuez este invierno pasado. Y así andamos. Bueno, parece que eso del tobillo no me molesta al correr. Así que seguiremos dándole ahora cuando tenemos el entrenamiento, veremos qué tal. Si no me he hecho rozadura, bueno, probaremos mañana con el entreno de umbral. A ver qué tal reactividad tienen. Es una caja ancha, por lo que veo, los dedos van bien. Dan un poquito más de talla. Aunque en el medio pie y tobillo ajustan bien, en la zona de dedos, dan un poco más de... tenemos mucho espacio. Vamos a ver cómo están esas uvitas. Mirad que estas uvitas. Estas son... Estas son de regadío, mira. De ramilletes aquí más hermosos. Estas tienen agua. Estas son de regadío. Luego viene la máquina y la... Se va a sentir en 0,5. 5 kilómetros. Vámonos. Están muy bien de piernas, eh. Están bien, están bien. Tampoco es que me pidan correr rápido, pero me permiten correr. Así que no tenemos... Estamos bien, vamos, que estamos bien. Y la zapatilla es cómoda. Tengo que decir que es cómoda. Un poco pesada. Se nota. Se nota bastante. Ese es el problema, que se nota. Que llevar ahí casi 400 gramos en cada pie, al final, es mucho. Mañana hay un poquito de umbral. A ver qué tal responden a ritmos altos. Y nada, seguiremos usándolas. Ya veremos para qué... Para qué horas podemos dejar. Bueno. Sesión finalizada. Vamos a parar esto. 9 kilómetros. Y 5 aceleraciones de 100 metros. 55 minutos. 10 kilómetros. Media de 5, 33. Una media muy buena para hacer un rodaje en recovery. No me gusta que se me clave al andar. Ojo que no están mal las zapatillas. Están bien, pero... Se me clava... Se me clava esto. ¿Cómo vienen ya? Se me clava esto aquí. Ahí. Debajo del hueso. Al andar, al correr, no lo he notado. No sé si... No creo que me haya hecho herida. Lo tengo que comprobar. Pero ahora al andar... Se me clava. Que... No lo sé. Si es porque son un poquito más grandes. En principio es mi número. Ya os vais a ver primero este vídeo. Luego tengo que subir el vídeo de la review. Explicando un poco las características. Que digo que... Para ser un 44, las de trail me quedan bien. Pero estas... Estas... Fijaros. Mi dedo gordo está aquí. Ahí. Vale. Mi dedo gordo está aquí. Pero luego de caja me queda bien. Pero el dedo gordo está aquí. A lo mejor... Dan un poquito más de talla. Pero yo no sé si es por ese motivo por el que se me clava el talón. Luego se lo comentaré a la marca. Ya sabéis que yo me gusta ser sincero. Y... Hay veces que no recojo cosas, productos. Porque... O no tengo la confianza total. Y a lo mejor sé que no voy a hablar bien o tal. O por este tipo de motivos. Porque luego, claro... Si dices... En alguna cosa. En este caso no es. Porque bueno, zapatilla me ha gustado. Me falta verlo mañana. A ver qué tal. Pero si por lo que fuera no me gusta. ¿Qué haces? No te he de decir. O te callan. La mayoría se callan, la verdad. No dicen nada. Y se callan. O no me ha gustado. Pues tienen este fallo. Se arriesgan a estas cosas. Cuando las dan. Yo qué sé. Y hay algunos que les pagan. Ya. 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 ¿Qué? Ya. Ya. Así que nada. Compañeros. Compañeras. Vámonos. A casa. Me despido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así. Os agradezco a que me dejéis un like. Si aún no estás suscrito. Te invito. Que te suscribas. Que activen la campanita. Que te llegue a nuevas notificaciones. Vamos a cruzar la carretera. Pásatelo bien. Disfruta. Sé feliz. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!